Hola chicos, bienvenidos a Finanzas DCA, vuestro canal sobre finanzas personales y inversión. En el vídeo de hoy seguimos con la serie de Trade Republic y vamos a ver cómo podéis depositar dinero en la cuenta de la forma más rápida económica que tenemos actualmente. Así que si quieres saber cómo hacerlo y el paso previo para empezar a invertir tu dinero en esta plataforma, quédate porque este vídeo te va a gustar. Empezamos. Bien chicos, como este vídeo quiero que sea rapidito porque sé que estáis ya nerviosos por poder empezar a invertir, por poder empezar a crear vuestro plan de ahorro dentro de la plataforma de Trade Republic. Estamos en la versión de ordenador, vamos a hacerlo desde el ordenador y desde el teléfono móvil, por si hay alguien que trabaja desde una plataforma u otra. Los botones son distintos, por eso voy a hacerlo desde las dos. Lo primero, estamos en el ordenador, cuenta de Trade Republic, mi cuenta actualmente, cómo podemos añadir fondos. Nos vamos a ir aquí arriba a la derecha donde pone perfil. Una vez le das a perfil, se abre esto de aquí y es tan sencillo como ingresar fondos, que lo tenemos, el botón por aquí. Le vamos a dar a ingresar fondos y podéis ver que desde el ordenador tenemos disponibles dos opciones. La primera es con tarjeta de crédito o débito y la segunda es mediante transferencia bancaria. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos opciones, son las dos válidas. Si es la primera vez que vas a realizar el ingreso, las dos son exactamente igual. La tarjeta de débito se va a hacer a la recarga instantánea y la transferencia tienes que tener en cuenta que te va a costar uno o dos días que llegue el dinero. Es tan sencillo como elegir la que quieras, en este caso tarjeta de crédito, pones aquí tu nombre, el número de la tarjeta, los datos para poder realizar el pago y cuando le des a siguiente te va a salir la información y si te cobran comisión o no. ¿Por qué te digo esto de si te cobran comisión o no? Porque a partir de este año la primera recarga que haces con tarjeta de crédito o débito es gratuita. Esto lo hacen para que tú puedas ingresar dinero la primera vez de forma inmediata. Te abres la cuenta que tienes el vídeo por aquí arriba y una vez tienes abierta la cuenta puedes hacer tu primer depósito con tarjeta. Ingresas la cantidad que tú quieras y ya lo tienes. Problema que tenemos que luego nos van a cobrar un 0,7% de cada ingreso que hagamos con tarjeta. Por lo tanto, esta opción solo es buena para hacerlo la primera vez. A partir de ahí yo os recomiendo que utilicéis la transferencia bancaria que es esta de aquí. Aquí tienes los datos que tienes que poner. Aquí está mi nombre y debajo podéis ver que es un número de cuenta alemán. Tenéis que ir a vuestro banco y realizar la transferencia al número de cuenta que os pone aquí. Y ahora sí vamos a verlo en la versión de teléfono móvil por si alguien quiere hacerlo desde ahí. Vale chicos, como veis tenéis ya por aquí la pantalla de mi teléfono móvil y es tan sencillo como darle al botón de transferir. Y aquí el botón de transferir lo que tienes que hacer es añadir. Y aquí tenemos una opción más. ¿Por qué? Porque actualmente yo estoy haciendo los del teléfono móvil. Es un iPhone y iPhone tiene la opción de Apple Pay que es exactamente igual que pagar con tarjeta de débito o crédito. Aquí lo que tienes que hacer es lo mismo de antes. Le vas a dar a una de las opciones, vas a introducir la cantidad y lo que tú quieras. Y así de sencillo es hacerlo desde el teléfono móvil. Y nada chicos, así es como tenéis que depositar fondos en 3Republic. Tener en cuenta esto de la comisión. Cuando vayáis a hacer el pago con tarjeta os va a salir la opción de comisión. Y os va a salir si os van a cobrar 0€ o os van a cobrar este 0,7%. Si os cobran este 0,7% yo os recomiendo que lo hagáis mediante transferencia bancaria. Aunque tarde un día o dos, siempre va a ser mejor esperarte un día o dos. Tener planificadas tus inversiones con tiempo para así poder ahorrarte este 0,7%. Que a lo largo del año y si realizas varias operaciones es mucho dinero. Si el vídeo te ha gustado y todavía no te has abierto una cuenta en 3Republic. Que sepas que tienes el link en la cajita de descripción. Y en Finanzas.de.ca vamos a tenerte actualizado de todo lo que pasa en esta plataforma. Si el vídeo te ha gustado no olvides reventar el botón de like. Suscribirte por aquí. Y te dejo la lista de reproducción de 3Republic por aquí.